Yo creo que más de un año y cada vez es peor. Si salís a caminar, el olor nauseabundo que hay, tenés que esquivar, a veces tenés que bajar y venirte a la calle porque, como ves, está todo ocupado. Vienen autos, tiran basura. Al principio habían dicho que era ramas primero, después tiran cualquier cosa y pasan días y no la retiran. O sea, es las dos cosas, municipalidad que realmente es un desastre y la gente que tira. ¿Gente de afuera y gente también misma del barrio? Y del barrio yo no he visto. Yo veo coches que paran, bajan y tiran. No, no puedo acusar porque no sé. Pero municipalidad tampoco levanta. Levanta cuando hay a veces que ocupa todo el paso que, como le decía a tu compañero, cuando vengo en auto y quiero cruzar, tenés que asomar la trompa porque no ves. Es peligroso. Bueno, acá en esta esquina pasa prácticamente lo mismo porque la cantidad de ramas ya casi está ocupando la mitad de la calle. No hay nada, ¿eh? Ha ocupado más. Ha ocupado más. No, es lamentable porque podría estar muy bonito moreno y la verdad que esta gestión espantosa. Ahora vemos que hasta los mismos tachos que han puesto en las esquinas o rebalsan o vemos la misma mugre al lado, ni siquiera dentro del tacho. No, no, no. Rebalza. Aparte porque pasan días, no la recogen, entonces la gente sigue tirando. A veces los carritos están desplazados hasta la mitad de la calle. Los camiones que vienen a buscar la basura de municipalidad, como verás, han roto las puntas con las palas. Un descuido total. Es lamentable. ¿No se han juntado vecinos, han ido a reclamar, han pedido alguna solución? Creo que sí. Creo que sí, pero oídos sordos, ¿viste? Es lo mismo que las ramas. Hay casas que allá en la esquina, pobre, le tiran continuamente ramas. Y ha ido una vecina a reclamar. Nada, oídos sordos. Estamos hablando de un corredor bastante bonito que cuando llegas a la esquina te encontrás con esa situación. Claro, yo que salgo a caminar, como muchas personas, mujeres, hombres. Primero el olor. Y segundo, como te digo, tenés que bajar porque no podés cruzar. No deja de ser un foco infeccioso también. Obviamente, sí. El olor es impresionante. Te tenés que tapar la nariz. Así. Es un asco. ¿Qué puedo opinar? ¿Qué te parece esto? ¿Han hecho reclamos? Yo personalmente no, pero sé que gente ha hecho. Pero que vos ves bajar a camioneta 4x4 que viene y tiene la basura acá. Que no son vecinos de la zona. No, que no son vecinos de la zona. No sé si por su lugar no pasan, pero la consecuencia la pagamos todos. Porque no es que arrojan las ramas. Bueno, vos ves lo que es. Es basura que tiene que recolectar todo el residuo. No es que para dejarla en la calle. Pero bueno. ¿Se juntan ramas, se juntan basura, se juntan los olores? Lo de la rama, pase y pase. Porque no tenés donde dejarlas. Cuando me cortan el pasto a mí, lo tengo que meter en bolsa y las pongo ahí también. Adentro. Si está tapado, no. Lo guardo por otro día. Es muy simple. Entonces, si te respeto por el otro, todas las demás leyes no hacen falta. Una pena que un corredor tan bonito donde la gente pasa para caminar, hacer ejercicio. Ahora, por ejemplo, su parete. Vos querés caminar por acá, tenés que arriesgarte a ir por la calle ahora para cruzar ahí. Los peligros que eso trae. Dejando de lado la suciedad, como dijiste antes, los olores, las contaminaciones. Bueno, etcétera, 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 chicos. ¿De dónde son ustedes? ¿Para quién lo hacen? Canal de Moreno, listo. Bueno, espero que se logre algo con esto. Porque ya han venido otras veces en la municipalidad, han sacado fotos, todo, pero... Todo bien y después... La otra que hicieron, bueno, con la municipalidad, trajo estos containers. El que estaba en la esquina de mercado se rompió. Después cuando lo venían a correr, lo ponían en cualquier lado. Entonces te lo ponían en un borde de la calle, vos venís doblando así y no ves el otro lado. ¿Han visto en algún momento que todo el corredor esté limpio, esté en condiciones? Cuando pusieron por primera vez los containers. ¿Y cuánto duró así de limpio? Ponerle un mes. Exagerando. 40 años que vivo acá. Y vos les decís si todos están de todos lados. Porque yo supongo que no tienen camiones para ir a recoger en los otros barrios. Entonces de todos lados traen la basura. Y los impuestos se pagan, chicos. No es así, ¿viste? Y vemos los carteles en cada esquina de la ordenanza. Como está ahí, no se respeta. No se respeta nada, porque se perdieron todos los valores hoy en día. En todos lados, no solo acá. Espero que se pueda solucionar. Estamos en todo lo que es el Boulevard Perón, donde lamentablemente no se cumple la ley, la ordenanza 358 barra 99, como lo indica el cartel. La cantidad de residuos, la cantidad de mugre que hacen a todo este Boulevard, no respetando la ley, no respetando la norma y que nadie, lamentablemente, se haga cargo.